Reconozco cabrón, que los tienes bien puestos, sabes, de estas pinches luchas, me hacían falta cabrón, porque sé, que con lo que tope, no te rajas wey, sabes, sé reconocer, que eres un luchador, pero sabes, Alena de la Esperanza, tiene con que respaldarse cabrón. No mames wey, el día de hoy no puedes decir que me ganaste wey, porque la gente vio que yo perdí wey, ve como te dejé wey, te dejé bofeado, no te podías mover wey, otros 5 minutos más y te mato perro, no por nada, no por nada, estoy en el top 10 de luchadores de Guadalajara, Representando mi ciudad, en toda la república, y soy wey, el que tiene que admitir, que los tiene bien puestos, soy yo, porque yo wey, yo ya no tengo nada que demostrar, porque la gente sabe, que con quien me he parado, me he roto la madre, y el día de hoy, no fue la excepción wey, ahora no estoy contento, Si el promotor quiere, señor promotor, le voy a pedir un favor, yo, yo voy a hacer lucha extrema de calidad, y a la gente le consta, yo voy a hacer buena lucha extrema, No, vengo a intentar a quebrarme las paritas, si usted quiere, la gente quiere, y si tú aceptas, vamos reviviendo viejos tiempos wey, lucha extrema, aquí en la arena de esperanza, para que veas, que el día de hoy, solamente tuviste un poco de suerte cabrón, Lucha extrema, y siempre he dicho, para atrás, y para agarrar impulso, eso es lo que quieres, pero que no hay caprichos wey, que la gente decida. Lucha extrema, lucha extrema, lucha extrema, lucha extrema.